El hijo sabe que es llena maravillosa, lo lleva a la casa y dice a ver, mándenme un animalito que hago hacer un asado. Le dice, y piden a todos, entonces todo el mundo va a venir a la casa. El hijo mayor venía del campo de trabajar y se enojó, se enojó. Dice, ¿qué pasa en casa? Pero no le habla al padre, le habla a la gente que estaba afuera. ¿Qué pasa en casa? No se miente, dice que le habla. No hay pista, porque volvió a dormir. Y tu papá está siendo limpia de él. Y el hermano mayor dice, ¿qué? ¿Piesta por ese barro? ¿Piesta por ese barro? Y no quería pasar.